...de último minuto, un vuelco en una historia que pensábamos que había cerrado. Me pongo de pie, que da igual, ¿eh? Sí. Respecto al futuro de Francisca García Huidobro en Chile. Claro, estamos hablando de quién ganaba el gallito si fue Francisca García Huidobro, que habría renunciado, había presentado su renuncia el director ejecutivo Carlos Valencia. Y antes de que cuentes este vuelco, en este caso, vamos a la llegada a Chile de Francisca García Huidobro. No, no voy a parar, no voy a parar, ¿saben por qué? Exactamente, porque estuve 10 días afuera, chiquillo, entonces manejo poca información. Manejo más la información del Twitter, cuidado, cuidado, del Twitter, de Internet. Pero en 10 días me iba yo, me peleé con Nacho, con Jordi, me manejé con La Pancha Merino, se fue al editor periodístico, entonces la verdad es que estoy un poco perdida. ¿Mientes algo de lo que sabes? Prefiero que vayan hoy día en la noche, como todos los viernes, ustedes saben que yo siempre hablo, cuando salgo de primer plano, pero ahora sería mentirles, la verdad es que no tengo más información que la que tienen ustedes. ¿Y qué te molestó que Francisca te ha reemplazado? Yo lo único que les puedo decir, chiquillos, es que Nacho, Jordi y yo nunca hemos estado peleados, a pesar de que a este programa le encantaría habernos peleado. No es así, de lo demás de la renuncia de Carlos, de mi supuesta renuncia, no les puedo hablar porque no manejo esa información. Así que chicos, vayan hoy día en la noche, les prometo que como siempre voy a parar el auto a la salida del programa y voy a hablar con ustedes. ¿Verdad que te molestó el reemplazo de Francisca Merino? Me encanta que me vengan a buscar al aeropuerto y como pueden ver ya se reacciona. ¿Qué poco menos? ¿Estás armando primer plano? No tengo idea, chicos, yo estuve 10 días de vacaciones y parece que cuando el gato sale, los gatones arman fiesta. ¿Te enteraste de las palabras de... ¿Te molestó realmente que... No tengo idea. ...el que no te haya reemplazado. La verdad, chiquillos, es que me da lo mismo quien me reemplace. Si tú estuvieras en Punta Cara, ¿te importaría quién te reemplazara? Ya, eso. ¿Te enteraste de las palabras de Claudia Arnelo, que dijo que tú te habías hecho la vida? ¿Vacaciones? ¿Primer plano no es mi hijo, yo soy más hija de primer plano que dice... Pero los proyectos que tenga van a depender de lo que el canal quiera hacer conmigo... ...y yo soy una empleada de televisión hasta diciembre. Ahí se va a Francisca García Huidobro, que se refirió acerca de las polémicas en primer plano... ...y su pelea con Francisca Merino.